Los huevos de pasco van a buscarlos por todo el terreno Andale, correle a buscar los huevos ¿Puedes buscarlo Matías? Amas, es que no me puse un tenis, me aguanta el otro ¿Qué es Matías? Buscar en a buscar los tuyos Pues bien Matías ¡Aquí hay otra! ¡No, mi vete por otro lado! ¿Ella por qué busca? ¡Búsquenle, búsquenle, búsquenle! ¡Búsquenle! Pero búsquenle, correle ¡Dáselos a tu mamá, Dana! Para que busques más ¡Búsquenle! ¡Ya no, mi ven! ¡Búsquenle! ¡Ya llevo más! ¿Y eso qué? ¡Áchale bien! ¡Digo que cante la madre! ¡Áchale! ¡Dónde está la madre! ¡No! ¡No se mueve! 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 ¡A la aire, mamá! ¡No se mueve! 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 ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan? Búscalele, pinche Play. Búscalele, mi amor. No, enterrados no hay, están superficiales. ¿Cuántos llevas, Tere? Cuatro. ¿Cuál? ¿A poco? En todo, ahí en todo. Poquito, poquito. Ahí abajo. Mueven hasta abajo. ¡Mueven las cosas, Ana! ¡Mueven las cosas! ¡Mueven las cosas todo! ¡Mueven las cosas! Ay, muevanle, 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 Karen Son veinticuatro huevos Cinco ¿Cuántos llevas tú, Ana? ¿Faltan? Ay, pareces gallina, Adrián Mira mi calzón, ¿dónde está? Búscate este huevo Ah, también puede estar arriba Arriba, abajo, donde quiera Hagan cuentas, hagan cuentas A ver, cuéntenos, a ver cuántos van Una naranja de pascua Cuatro, ¿cuántos traes, Adrián? Cuatro, cuatro Es que no, a mí ni gusta, no, a mí nada más se asoma No, busca el huevo Listo, a ver, cuéntenos, ¿cuántos agarraron? Cinco Cinco y gana tres Ocho ¿Y ya vi? Cuatro Doce ¿Tú, Adrián? Nueve Nueve Faltan tres Faltan tres huevitos Faltan tres Todo está en el patio ¿Tú, Adrián? No, 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 no No, 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 no Ahí no hay en la palma Bueno es que el detalle es que la lady me agandalló con varios Yo creo que si En el baño no hay agua Ahí voy Yo creo que ya son todos Yo creo que ya son todos Estoy esperando